Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidas a un nuevo video, gracias por estarme acompañando. El día de hoy vamos a tener un trasplante, les cuento que quiero cambiar mi cactus orquídea, quiero cambiar la tierra. Fíjense amigos que tuve una plaga de gusano, de ese gusano que le llega a las suculentas, y he estado batallando también con mis cactus. El que tengo que es color rojo, le cambié maceta también, porque tenía gusanos en las raíces. Y este año no me dieron flores, entonces voy a hacer lo mismo con este, porque lo estoy viendo de que le pongo agua, pero no se está hidratando. Miren las hojas, las tiene bien feas, están bien como, no está arrugada, pero está como muy demasiado deshidratada. Entonces la voy a sacar toda y le voy a cambiar toda la tierra. Ahora, así es como está, miren, a ver cómo le hago, porque con la otra me costó bastante, porque no quería que se le quebraran las hojitas. Está esta suculenta aquí, es una crásula creo, se la voy a quitar, bueno ya se la quité, es esta, miren, la voy a sembrar por otro lado. Pues miren amigos, este año no les di flores a mis cactus orquídea, y miren este está botado por ahí, pero miren la raíz, tiene escasita la raíz. Entonces, estoy más que segura que tiene gusanos en las raíces, entonces lo mejor, ya les puse veneno, pero es que voy a batallar con esos gusanos amigos. Qué plaga la que me llegó este año, nunca me había llegado esa plaga a mí de ese gusano, en ninguna planta. Y este año sí que he batallado con eso, en todas mis suculentas amigas, miren que me he dado la tarea de estarles hurgando la tierra, a la mayoría les he cambiado el sustrato, porque casi todas tenían ese gusano, y no solo uno, sino que hasta 5 o 6 gusanos les saqué de diferente tamaño a cada maceta amigas. Entonces, ay, esto está difícil para sacarlo, que no lo quiero quebrar, no le quiero quebrar mucho a sus hojitas, no hacer mucho que hacer. Ay, ya le hice un solo relajo aquí también con la tierra. Ahí está, miren amigos, pues tierra la tenía bien buena, todavía está bien buena la tierra, pero... Miren las raíces, miren las raíces, también estaba pensando que quizás también tenía nemátodos, pero no, no tiene nemátodos, pero no sé por qué las raíces, creo que tienen secas las raícitas. Bueno, no le veo nada de tela, porque cuando tiene gusano, el gusano echa una tela donde se esconde, y no le estoy viendo nada de eso a esto. Entonces, no sé por qué no se me está hidratando. Y también estoy viendo de que tiene esta plaga de cochinilla, que es aplastada, ¿cómo es que se llamará esta? Como que es una conchita aplastada. Aquí en medio se la miren, de esta, miren. Parece que fueran cascaritas, pero es un bichito, también tiene de eso. Entonces lo voy a limpiar, y le voy a cambiar la tierra, eso voy a hacer, siempre le voy a cambiar la tierra, ya que las raíces, no sé si cortarle las raíces. Le voy a cortar las raíces, porque esta, la mayoría de las raíces las tiene muertas, pero no tienen nemátodos, y tampoco estoy viendo la tierra, tampoco tiene ningún bichito. Entonces, quiero ver aquí esto, pensé. Le voy a hacer poda de las raíces, amigas, porque fíjense de que todas estas raíces están muertas. Miren cómo está esto. Estoy viendo que está bien seco. Todo está bien seco. Lo que vamos a hacer es que le voy a cortar desde aquí arriba mejor, y voy a resembrar. Desde aquí, lo voy a ir cortando así. No quería hacer muchos esquejes, pero me va a tocar. Vamos a hacerlo así. Porque estoy viendo de que en mero tronco, está como enfermo. Entonces mejor le voy a cortar, para no estar batallando, porque no me progresa. Esta, no sé ni qué color sea. Como les digo, ya dejé de verle las flores. Entonces, ni idea de qué color es esta. Solo sé que tengo color roja, tengo color blanca, y color rosada. Esos tres colores son los que tengo. Pero, ni idea de cuál mata sea su color. Miren cómo tiene el mero tronco. Lo estamos cortando desde todo eso, amigas. Las puras hojitas voy a dejar. Me hace falta una tijera de jardín para poder podar bien. Bueno. Ya listo. Ahora voy a limpiar esta tierra. Cambié la maceta, amigas. Vamos a usar ahora esta maceta, en vez de la canasta, porque son demasiado los esquejitos que saqué, y no me va a servir en la canasta. Siento que se me van a dar vuelta. Entonces voy a usar esta maceta. Ya ni tenía macetas, amigas. Tengo un montón de plantitas por trasplantar, de cambio de maceta a maceta más grande. Pero no tengo macetas para poderlas cambiar ya de maceta. Tampoco tengo dinero ahorita para comprarlas. Como quisiera que ya me pague YouTube para poder tener dinero para comprar las macetas. Yo antes pensaba que cuando empezaba a monetizar, en el siguiente mes ya ahí me iban a pagar. Pero no, amigas. Eso es bien difícil. Poder recaudar el dinero para poderlo asistir para que te pague YouTube. Así que, todavía me falta bastante. un día llegará por el momento. Tengo que ver, a ver cómo le hago. ¿Con qué sellan ustedes sus plantitas? Miren, yo utilizo la cal para sellarle los cortes. Ya les puse a todas. Ahora vamos a llenar la maceta para pasarlas de una vez a la maceta. ¿Qué? Pues miren, amigos, yo utilizo esta clase de tierra para sembrar mis cactus orquídeas. Es de palo seco y de hoja de descomposición. Es de palo seco y de hoja de descomposición. pues miren amigas así es como quedó miren que apenas pude colocar todos los esquejes que le corté eran bastantes no me iba a caber, se la dejaba en la canasta la canasta no es muy profunda y tampoco es tan ancha así que no me iban a caber fue buena mi decisión de haberla cambiado mejor a esta maceta porque miren como está eso de grande a ver como me va ahorita porque se quedó sin raíces todo lo estamos haciendo para lograr que me progrese porque está bien rara y no sé qué enfermedad sería la que me le llegó a sus raícitas según yo iba a encontrar bastantes nematodos las raíces llenas de bolitas pero no entonces me quedo con mi duda que saber qué animal fue porque tampoco le encontré en nidos de gusanos a ver qué fue lo que le pasó entonces y tengo otra amigas dónde está mi otra, aquí la tengo, se las voy a mostrar les voy a mostrar la otra que también tengo para cambiarla esta sí está bien hidratadita no tiene los tallos como los tenía la otra entonces creo que está a estar bien de sus raícitas pero ya está muy amontonada más que me le salió esta suculenta aquí está ya bien llena ahí, está bien invadida por ella y también necesito ya cambiarla esta está más pequeña que la otra no tiene tantas ramitas porque se me cayó y se me quebró y pues las ramas las regalé entonces por eso está así escasita porque está nuevamente sacando nuevos hijitos miren entonces necesito cambiarla también a una maceta pero no lo voy a hacer ahorita porque ya les cuento que no tengo macetas amigas y tampoco tengo dinero no tengo dinero tampoco para ir a comprar macetas entonces necesito que YouTube me pague ya para poder comprar mis macetas qué esperanza las que yo tengo amigas quién sabe hasta qué en qué año voy a recibir mi primer pago de YouTube todavía estamos verdes diría mi abuelito estamos verdes para ver bueno amigas, amigas yo me despido de ustedes no te olvides comentarme regalarme un like suscribirte si uno lo hace de esa forma me ayudas bastante para seguir creciendo amigas yo me despido cuídate mucho y si Dios me lo permite nos veremos pronto en un nuevo video adiós